Bueno, como superintendencia tenemos cobertura a nivel nacional en la región de Valparaíso, estamos desde julio del año 2017 inicialmente nos instalamos en Viña del Mar pero ahora estamos en Avenida Brasil 1265 donde funciona el edificio del IPS estamos en el octavo piso y bueno, por temas de contingencia sanitaria estamos atendiendo tres días a la semana así que lunes, miércoles y viernes todas las semanas nos pueden ubicar a Mónica o a mí para dirigir cualquier consulta que tenga que ver con los temas que ve la superintendencia de atención Mónica, por favor Bueno, los canales de atención que tenemos como superintendencia en la región, es la oficina regional que está en Avenida Brasil 1265 con atención lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 del día la atención no es hasta las 12 pero los números se entregan hasta las 12 del día también tenemos un canal web que se puede acceder a través de nuestra página web s-pensiones.cl donde se pueden realizar trámites, consultas, ingresar solicitudes o revisar estado de trámites que están en curso también tenemos una serie de trámites que se pueden realizar directamente a través de la página sin necesidad de pasar por una consulta pueden ser certificados de afiliación, certificados de fe de guía para los pensionados que reciben pensiones desde otro país, simuladores de tensión simuladores de cuánto afecta o cuánto beneficia el permanecer en una administradora u otra también tenemos un canal telefónico que ahí en la pantalla ustedes pueden anotar el número donde se resuelven consultas de orientación pero también tenemos la opción de tener un escalamiento para consultas más complejas y por tema de pandemia también se debió habilitar una oficina de partes virtual la cual funciona con el correo electrónico offpartesvirtual.esatenciones.cl a través de todos estos canales ustedes pueden tomar contacto con nosotros y ahí les responderemos en los plazos legales que tenemos si necesitan una atención más personalizada yo les recomiendo que nos vayan a ver a la oficina ahí en los días y en los horarios que yo les comenté Mónica, por favor bueno, hoy vamos a desarrollar los siguientes temas vamos a ver una breve introducción a la superintendencia de atenciones a nuestro regulado y a quienes protegemos el sistema previsional chileno vamos a ver los beneficios previsionales las modalidades de pensión en qué consiste el trámite de pensión algunas medidas especiales por COVID vamos a ver el rol de los asesores previsionales dentro del trámite de pensión y otros temas que puedan ser de interés y consultas para ustedes como yo les decía finalizando la presentación se va a habilitar un espacio de consulta y ustedes pueden también hacer consultas in situ a través del chat del Zoom la superintendencia de atenciones ¿quiénes somos? es un organismo del Estado nosotros no no trabajamos como un organismo dependiente de las AFP o de las compañías de seguro somos un organismo autónomo y representamos al sistema al Estado dentro del sistema de pensiones y nuestra máxima autoridad es el superintendente que es Don Osvaldo Macías Muñoz ¿a quiénes regulamos y supervisamos? a las seis administradoras de fondos de pensiones que funcionan actualmente 592 asesores previsionales 21 comisiones médicas dentro de las que se encuentran las comisiones médicas regionales y la comisión médica central también a la comisión ergonómica nacional que se encarga de realizar las evaluaciones de trabajo pesado al ESCOM que es el sistema de ofertas de pensiones que interrelaciona a las AFP con las compañías de seguro al instituto de previsión social donde se agrupa las pensiones ¿cierto? y los afiliados del antiguo sistema previsional y el pilar solidario y a las administradoras de de fondo de cesantía Mónica ¿a quiénes recordamos? actualmente a 10,6 millones de afiliados al sistema de AFP 5,4 millones de cotizantes del sistema de AFP están activos en este momento 1,3 millones de pensionados del sistema antiguo de las ex cajas de previsión del IPS 36.000 cotizantes y 630.000 pensionados Mónica En el pilar solidario 888.000 beneficiarios del aporte previsional solidario tanto de vejez como de invalidez a 586.000 beneficiarios de la pensión básica solidaria de vejez y de invalidez a 290.000 beneficiarios del bono por hijo y en el seguro de cesantía a 9,6 millones de afiliados 4,5 millones de cotizantes y 180.000 beneficiarios El dato de los beneficiarios del seguro de cesantía no está actualizado a tiempos de pandemia así que ese número seguramente es mucho mayor ahora con las leyes de flexibilidad y de flexibilidad y que facilitan también el acceso al seguro de cesantía Por favor la próxima Bueno el sistema previsional chileno está compuesto por tres pilares el pilar voluntario el pilar contributivo y el pilar solidario El pilar contributivo es aquel que está asociado al ahorro obligatorio que es el ahorro que hacemos nosotros todos los meses a través de nuestras cotizaciones previsionales que nos descuentan los empleadores cuando tenemos un contrato de trabajo ya sea por el por el código del trabajo o cuando tenemos alguna modalidad contractual con el Estado También tenemos el pilar voluntario donde encontramos el ahorro previsional voluntario y el ahorro previsional voluntario colectivo Esto el pilar voluntario se vio como una forma de poder complementar las pensiones que se obtenían a través del del pilar contributivo Hay algunas modalidades de ahorro del pilar voluntario como es la cuenta 2 o el APB que cuentan con beneficios tributarios con el objetivo de poder motivar a que y hacer más interesante el poder ahorrar de forma voluntaria También dentro del del pilar contributivo se encuentran en este momento los independientes que las nuevas leyes que modificaron el acceso de los independientes y que los obliga a cotizar en un cierto porcentaje también lo que se descuenta ahí de su devolución de impuestos también va como ahorro obligatorio a la cuenta de las AFP Finalmente el sistema previsional chileno tiene un pilar que es el pilar solidario que se crea con la reforma previsional del año 2008 de la presidenta Bachelet donde se crean las figuras de la pensión básica solidaria ya sea de vejez y de invalidez que es para aquellas personas que no tenían ahorros previsionales y también el beneficio de aporte previsional solidario que es el beneficio que complementa las pensiones las pensiones más bajas de personas que pertenecen al 60% más pobres y que tienen una pensión inferior en este momento cercana a los 400.000 pesos dando esta como pincelada introductoria de lo que es el rol de la superintendencia a quienes recuerdamos a quienes regulamos y cuáles son los distintos pilares del sistema de pensiones chileno vamos a pasar a los beneficios previsionales aquí yo creo que van a empezar a salir más dudas el primer beneficio previsional que vamos a trabajar es la pensión de vejez la pensión de vejez es aquella que se puede invocar las mujeres a partir de los 60 años y los hombres a partir de los 65 años bueno se me olvidó hacer una pequeña aclaración al comienzo que esta presentación está orientada al decreto ley 3500 al sistema de administradora de fondos de pensión existen factores que inciden en el cálculo de la pensión no es solamente el monto que tú lograste ahorrar y los factores que inciden son principalmente la edad que tiene la persona al momento de pensionarse no es obligatorio pensionarse a la a la edad desde que tú puedes invocar el beneficio tú podrías en el caso de una mujer por ejemplo podría pensionarse a los 65 años a los 70 años o a la edad que estime conveniente esto es a partir de y claramente financiar menos años de pensión va a hacer que el monto de la pensión sea superior incide también el monto ahorrado en la cuenta de capitalización individual que son las cotizaciones que uno hace mensualmente ya sea como dependiente como independiente inciden también los beneficiarios de pensión de sobrevivencia en este caso los beneficiarios de pensión de sobrevivencia son la o el cónyuge los hijos menores de 24 años los hijos invalidos inciden también las expectativas de vida para para calcular a cuántos años hay que hacer por llamarlo de alguna forma el prorrateo de los fondos ahorrados se ocupan las tablas de expectativas de vida entonces de acuerdo a estas tablas es como en cuántos años se tiene que hacer el cálculo de la pensión finalmente las tasas de interés existen tasas de interés que son propias del cálculo de las pensiones en este caso del retiro programado o de una renta vitalicia entre más alta es la tasa mayor alta es la más alta es la pensión estas tasas se calculan trimestralmente las calcula la superintendencia y se publican también trimestralmente en el sitio de la superintendencia aquí como podemos ver en la presentación la tasa que está vigente actualmente va desde el periodo julio a septiembre del 2021 y corresponde a un 3,66% entonces todos estos factores que yo les mencioné anteriormente inciden en el monto de la pensión de vejecedad va a depender la modalidad que escojamos para pensionarnos muchas veces a qué otros beneficios se puede acceder y el monto de la pensión por ejemplo si tú eliges una renta vitalicia o si te quedas en la FP continuamos por favor otro beneficio de pensión es la pensión anticipada la pensión de vejez anticipada es aquella que se puede invocar antes del cumplimiento de la edad legal es decir las mujeres antes de los 60 y los hombres antes de los 65 años sin embargo para poder acceder a este tipo de pensión se tienen que cumplir con ciertos requisitos no se puede acceder no tiene un acceso universal los requisitos son como mínimo tener 10 años de afiliación y financiar una pensión igual al 70% del promedio de los últimos 10 años y al 80% de la pensión máxima con aporte previsional solidario la pensión máxima con aporte previsional solidario a la fecha es 467 mil pesos por lo tanto tendríamos que financiar una pensión de a lo menos 374 mil pesos para pensionarnos anticipado en el caso de los funcionarios públicos para poder pensionarnos porque bueno nosotros no somos funcionarios públicos nosotros tenemos que contar con el cese el cese de funciones por lo tanto para poder pensionarte por vejez tú tendrías que tener tu cese para poder pensionarte por invalidez también tendrías que tener tu cese y eso implica que tendrías que hacer que tendrías que retirarte del servicio otro beneficio previsional es la pensión de invalidez en este caso el requisito de edad es hasta los 65 años tanto hombres como mujeres la pensión de invalidez es aquella que se invoca cuando hay una disminución en las capacidades de hacer la vida de una forma normal por alguna enfermedad por alguna lesión entonces lo que se hace es bueno se solicita una calificación y aquí entra en participación otro organismo que es la comisión médica primero regional después la comisión médica central el trámite se inicia en la FP la FP la manda manda su solicitud a la comisión médica la comisión médica dependiendo de las patologías que tú tienes te manda a evaluar ante distintos especialistas que trabajan para la para la comisión médica y para la superintendencia de pensión una vez que se tienen las evaluaciones de parte de estos especialistas se lleva a cabo una comisión una reunión entre todos los médicos que te vieron y se y se toman decisiones respecto del porcentaje que representa estas enfermedades que tú tienes de acuerdo a este porcentaje si es superior al 50 e inferior al 66 como a 6 por ciento hablaríamos de una invalidez parcial y si es superior al 66 como a 6 por ciento hablaríamos de una invalidez total cuál es la diferencia entre una y otra tiene que ver con primero con el monte y con la duración una invalidez parcial se calcula con el 50 por ciento del promedio de los últimos diez años y una invalidez total se calcula con el 70 por ciento del promedio de los últimos diez años el promedio de los últimos diez años se llama ingreso base y lo calcula la FP otro tema importante con la pensión de invalidez es el seguro de invalidez y sobrevivencia el seguro de invalidez y sobrevivencia es es un ítem que se paga todos los meses conjunto la cotización previsional y que se activa en casos de contingencia de invalidez o de muerte si una persona está cubierta por el CIS es decir que está cotizando en el caso de una invalidez parcial que dura tres años y que después debe revaluarse quien paga esta pensión es el seguro de invalidez y sobrevivencia y en el caso de la invalidez total se hace el cálculo del setenta por ciento del promedio de los últimos diez años y el CIS aporta la diferencia que falte para poder financiar una pensión de al menos el setenta por ciento del promedio de los sueldos de los de los últimos diez años es importante la cobertura del CIS si una persona no estuviera cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia la pensión de invalidez se tendría que financiar con sus propios fondos Mónica por favor la próxima otro beneficio previsional es la pensión de sobrevivencia la pensión de sobrevivencia es aquella que queda al fallecimiento del titular ya de la cuenta en la administradora o el causante de pensión cuando ocurre cuando ocurre el fallecimiento del titular se genera una pensión para quién es esa pensión o quiénes son los beneficiarios de pensión de sobrevivencia el cónyuge el o la conviviente y el o la conviviente civil los hijos hasta los hasta los 18 años y hasta los 24 años si es que están estudiando ellos tienen que acreditar que están estudiando por medio de un certificado de alumno regular que se presenta a la FP los padres de hijos de filiación no matrimonial que son ellos tienen que acreditar que vivían a expensas del causante al momento del fallecimiento y en algunas situaciones también son beneficiarios de pensión los padres del causante siempre y cuando los padres hayan sido causantes de asignación familiar para el titular o la persona que falleció la pensión de sobrevivencia en las modalidades de retiro programado y de y de renta vitalicia que son las dos grandes modalidades de pensión opera en los mismos términos sin embargo Mónica avanza sin embargo hay otros beneficios por ejemplo la herencia que solamente opera en el caso del retiro programado la herencia es un beneficio que se genera al momento del fallecimiento del titular de una cuenta de la FP donde ya no quedan beneficiarios de pensión y todavía quedan fondos en la cuenta esto únicamente para la modalidad de retiro programado es decir cuando los fondos están en la FP por ejemplo si fallece un titular de la pensión no existe conyugio pero hay un hijo que está estudiando y que es menor de 24 años no se puede generar una herencia hay que esperar que el hijo cumpla los 24 años y después él puede hacer el trámite de herencia y retirar todos los fondos la herencia se paga igual en partes iguales para todos los beneficiarios si hay dos hijos si hay tres hijos se dividen los fondos en uno dos o tres partes también relacionado con el fallecimiento del titular de la cuenta está el beneficiario de cuota mortuaria la cuota mortuaria es una asignación en dinero que se saca de los propios fondos los cuales están destinados a poder paliar o ayudar a solventar los gastos funerarios actualmente si no me equivoco Mónica a lo mejor me puede corregir el monto de la cuota mortuaria es de ocho UF hola Tere y el cobro de la cuota mortuaria se hace con la factura de los gastos funerarios que se presentan directamente al AFP ahora hay algunas funerarias que están en línea entonces ellos ellos te hacen el descuento de la cuota mortuaria automáticamente y después ellos van van a cobrar con la administración el último beneficio es el excedente libre disposición el excedente libre disposición es un beneficio que se solicita y que y que exige el cumplimiento de requisitos ¿de qué se trata? es un monto en dinero que eventualmente una persona podría acceder al momento de pensionarse para poder acceder al excedente libre disposición al momento de hacer el trámite de pensión ¿cierto? hay que indicar que uno quiere que se calcule si tiene derecho o no al excedente libre disposición entonces el administrador activa un mecanismo donde al mostrar las ofertas de pensión ellos te informan ¿de acuerdo? la información que nosotros tenemos y te informan los requisitos y si cumple o no el requisito es que debes tener una pensión de a lo menos el 70% del promedio de los sueldos de los últimos 10 años entonces ellos te calculan esto que se llama ingreso base que el promedio de los sueldos del 70% de los últimos 10 años y por otro lado te informan el monto de pensión que tú financias actualmente entonces si tu monto de pensión es superior a este monto tú podrías retirar un excedente libre disposición entonces la FP te va a informar si cumples o no el requisito cuánto podrías retirar y de qué forma lo podrías retirar y cómo eso te afectaría la pensión porque hay que pensar que vamos a retirar una parte del fondo y que ya no se va a poder calcular la pensión con todo el con todo el capital que hay en la cuenta una vez que se accede al excedente libre disposición se puede solicitar las veces que el pensionado lo estime conveniente el requisito se tiene una vez y después de eso se sigue teniendo el requisito y entonces si los fondos suben tú puedes pedir que se calcule nuevamente tu excedente y puedes volver a hacer el requisito Mónica el trámite de pensión es importante antes de iniciar un trámite de pensión esta es una recomendación que la hacemos nosotros en la oficina de acuerdo a lo que hemos visto en nuestra experiencia práctica es importante pedir un certificado histórico de cotizaciones y revisarlo revisar que esté en todos nuestros periodos si nosotros sabemos que ingresamos por ejemplo a trabajar a la municipalidad de Viña del Mar en el año 84 y que he trabajado ininterrumpidamente hasta ahora mi certificado histórico tiene que traer todas las cotizaciones desde el 84 a la fecha no puede haber espacio vacío si llegaran a existir espacios sin información pueden pasar dos cosas una es que no se hayan pagado y otro que no esté la información pero sí esté el dinero esto pasaba principalmente cuando se hacían cambios de FP en los primeros tiempos del sistema y no había un sistema interconectado donde donde la AFP pudieran acceder a la información de toda la AFP en donde el afiliado había pasado ahora eso se subsanó existe un sistema que se llama CMH que es una central de movimiento histórico de las AFP donde se pueden consultar todas las cotizaciones y ahí se van rescatando esos periodos si no si no estuvieran pagadas las cotizaciones habría que hacer un reclamo ante la AFP primero y preguntarle ¿por qué motivo en el periodo tanto no tengo mis cotizaciones pagadas y yo trabajé con el empleador tanto entonces ahí la AFP les va a informar mira nosotros estamos haciendo las cobranzas y estamos tratando de lograr el el pago ¿ya? porque eso va a un juicio y es probable que les pidan a lo mejor documentos de respaldo contratos de trabajo pueden ser liquidaciones de sueldo finiquitos para lograr el cobro de esas cotizaciones el bono de reconocimiento si una persona va a iniciar su trámite de pensión y trabajó y cotizó o impuso en ese tiempo previo al a la puesta en marcha del decreto el hecho en 1500 podría tener derecho a un bono de reconocimiento ¿ya? el bono de reconocimiento son las cotizaciones que se hicieron en el sistema antiguo pero transformados en plata actual ¿ya? las platas que se cotizaron en el sistema antiguo se actualizan al 4% anual ¿ya? más ITC por lo tanto es importante que si usted tiene conocimiento de que tuvo cotizaciones en el sistema antiguo tiene que tener un bono de reconocimiento si no habría que ir al instituto de previsión social y pedir un certificado histórico de imposiciones y con eso ir a la FP y pedir el bono de reconocimiento existen personas que por algunos motivos no se registraron las imposiciones o se registraron menos imposiciones esos temas habría que aclararlos con el instituto de previsión social también con este documento de las cotizaciones previsionales de las imposiciones del sistema antiguo y del bono de reconocimiento ustedes se podrían hacer la pregunta si es que cumplen con los requisitos o no para poder desafiliarse la desafiliación es el trámite por el cual un afiliado del sistema de FP vuelve al sistema antiguo previsional si tienen dudas sobre el tema de la desafiliación la recomendación sería acercarse al IPS o a cualquier que la atiende pedir un certificado de imposiciones y con ese certificado ir a la superintendencia porque tanto Mónica como yo podemos mirar ese certificado y decirles si cumplen o no con los requisitos finalmente dentro de las recomendaciones hacer simulaciones de montos de pensión muchas veces las simulaciones son más favorables que la realidad pero nos puede dar un acercamiento a cuál sería el monto que nosotros estaríamos recibiendo una vez que nos pensionáramos las AFP tienen simuladores y la superintendencia en su sitio también tiene un simulador actualmente se habilitaron distintas formas de iniciar un trámite de pensión antes solamente se podía hacer a través de la sucursal pero por la pandemia también se puede hacer a través del call center de las administradoras o a través de las páginas web es importante declarar los beneficiarios los beneficiarios de pensión la cónyuge los hijos menores de 34 años los hijos invalidos si por algún motivo desde que se afilió y declaró que estaba casado ahora está divorciado es importante informar eso a la AFP porque es un beneficiario que tienen que que tienen que sacar ya de su información claramente tener un beneficiario de pensión afecta el monto de su pensión porque indica que se tiene que hacer una reserva para pagarle una pensión a esta persona ante la ante un eventual fallecimiento después de que se inicia el trámite de pensión 10 días hábiles después se emite el certificado de saldo que es una información sobre la plata consolidada que ustedes tienen y la plata que se va a usar para hacer el cálculo de la pensión este documento tiene una vigencia de 35 días y una vez que tengan este documento ustedes pueden ingresar una solicitud de ofertas de pensión cuando se ingresa una solicitud de ofertas de pensión cuando ustedes tienen interés en saber cuánto es el monto que le podrían pagar las compañías de seguro en comparación con la AFP cuánto es lo que podría retirar de excedente libre disposición o si me podría acoger a otra modalidad de pensión ocho días después de ingresar la solicitud se entrega el documento que es el documento de las ofertas este documento lo vamos a ver más adelante con Mónica es un es un compilado de todas las ofertas que hacen todas las compañías de seguro de la que te paga más a la que te paga menos ordenado en orden descendente entonces la información presentada de esta forma le da más claridad al sistema y también te permite comparar por ejemplo cuánto te ofrece una AFP respecto de cuánto te ofrece una compañía de seguro el SCOM tiene una vigencia de 12 días y se puede pedir más de uno si está por vencer tu SCOM y tú todavía no tomas la decisión puedes pedir otro SCOM todo este trámite dura la vigencia que tenga el certificado exacto la siguiente entonces tenemos tres modalidades de pensión cuatro modalidades de pensión las dos principales que es el retiro programado y la renta vitalicia y la tres y la cuatro que es una combinatoria entre ambas el retiro programado tiene las siguientes características se solicita directamente en la AFP y únicamente en la AFP no hay otra institución que te pague un retiro programado el retiro programado se calcula de acuerdo a lo que yo les comentaba en un comienzo a la edad a los fondos a las tasas de interés para el retiro programado al número de beneficiarios a las tasas de interés y a las expectativas de vida el retiro programado es una modalidad de pensión que se recalcula todos los años y la tendencia es que vaya a bajar todos los años puede ser que algunos años baje menos otros años baje más pero siempre se hace un recálculo al momento de cumplirse un año también existen los recálculos extraordinarios eso es importante por ejemplo si se lograra si tenían deudas previsionales y se lograra la recuperación de alguna parte de esos fondos al entrar esas platas se hace un recálculo extraordinario del retiro programado también se hace un recálculo extraordinario cuando ustedes destinan parte de su ahorro previsional voluntario al retiro programado independiente del monto puede ser desde 500 pesos 2000 pesos hasta el monto que ustedes consideren consideren que quieren destinar a su ahorro obligatorio entonces estos retiros extraordinarios se realizan con las condiciones actualizadas ya por lo tanto si hay un cambio de una tasa de interés más beneficiosa para el cálculo de la pensión porque mayor tasa más pensión ustedes podrían obtener una pensión más alta en un recálculo histórico el retiro programado genera pensión de sobrevivencia y cuando no queda ningún beneficiario de pensión de sobrevivencia se genera una herencia que se paga en partes iguales a todas las personas beneficiarias ya ese es el retiro programado se paga en UF la mensualidad o sea se calcula una anualidad que se va a respetar durante un año el mismo monto solo va a variar en la medida que varía en UF la AFP tiene implementadas distintas formas de pago y finalmente ahora está bien en boga el pagar en cuentas corrientes o cuentas fistas eso yo creo que eso es lo principal del retiro programado la renta vitalicia es la modalidad de pensión que ofrecen las compañías de seguro las compañías de seguro son empresas que son distintas a las AFP tienen otro giro las compañías las compañías de seguro son las únicas que pagan las rentas vitalicias ¿cómo yo puedo saber cuánto me ofrece una compañía de seguro con mi renta vitalicia como parte del trámite de pensión al hacer las solicitudes de ofertas de pensión habría que marcar yo quiero que me oferten rentas vitalicias ¿ya? entonces por medio de la intercomunicación que se produce entre las AFP y las compañías de seguro las compañías de seguro te enviarían una oferta ¿ya? por el monto que tú tienes ahorrado y por todas las condiciones que inciden en una pensión la renta vitalicia tiene las siguientes características también es un monto fijo en el tiempo ¿ya? no se recalcula todos los años como el retiro programado no existen los recálculos extraordinarios tampoco es decir si una renta vitalicia te ofrece 10 UF esas 10 UF tú las vas a recibir hasta que fallezcas al momento del fallecimiento del titular se genera una pensión de sobrevivencia ¿para quiénes? para los beneficiarios de pensión de sobrevivencia que son los mismos que en la modalidad de retiro programado en la AFP el cónyuge los hijos menores de 24 el hijo invalio la renta vitalicia también se le paga a los beneficiarios de pensión hasta que estos dejan de cumplir los requisitos ¿ya? la cónyuge hasta que fallece los hijos hasta que cumplen los 24 años ¿ya? al momento del fallecimiento de los beneficiarios de pensión no se genera una herencia ¿ya? ese es un tema importante también en la renta vitalicia ¿ya? la renta vitalicia a diferencia del retiro programado no genera herencia ¿ya? se podría producir una situación por ejemplo que una persona contrata una renta vitalicia al poco tiempo tenía una sola beneficiaria que era su cónyuge porque su hijo era mayor de 24 años y esta señora fallece también al poco tiempo no queda ningún beneficio ¿ya? eso es parte del contrato que se firma con la compañía de salud otra modalidad de pensión y ahora vamos a estar en las combinatorias es la renta temporal con renta vitalicia diferida en simples palabras es me quedo un tiempo con la FP para después traspasarme a la compañía de seguros ¿cuánto tiempo? 1, 2, 3, 4 años he visto en la oficina ¿con qué objeto me voy a quedar este tiempo en la FP para después traspasarme a la compañía de seguros? para que el tiempo que yo estoy en la FP reciba el doble de lo que después voy a recibir en la compañía de seguros en la renta temporal con renta vitalicia diferida lo primero que se hace es saber cuánto me va a pagar la compañía de seguros en unos años más por ejemplo me va a pagar 10 UF entonces si me va a pagar 10 UF el tiempo que yo me quede en la FP me tendrían que pagar aproximadamente el doble esa es la la gracia por llamarlo de alguna forma de esta modalidad y lo que busca es como suavizar el consumo entre entre que pasa de activo a trabajador pasivo las características son las mismas que el retiro programado mientras tú permaneces en la FP y las mismas de la renta vitalicia cuando tú estás en la compañía de seguro el contrato se firma inicialmente una vez que tú firmaste esta modalidad de pensión ya no puedes echarte atrás ya porque ya ya firmaste con la compañía de seguro ya no es que tú estés un tiempo en la FP y después digas no sabes que me arrepentí mejor me voy a quedar en retiro programado no eso no la ley no lo establece de esa forma la ley establece que tú seleccionas esta modalidad se van los fondos a la compañía de seguro y con lo que queda que se calcula de una forma tal de que sea aproximadamente el doble si tú llegaras a fallecer estando en esta modalidad si estás todavía en la modalidad de renta temporal en la FP se generan los beneficios de acuerdo al retiro programado ya si hay beneficiarios de pensión se paga una pensión si hay beneficiarios de herencia se paga una herencia para después cuando se cumple el plazo pasar al a la renta vitalicia y los beneficios también de acuerdo a las leyes de la de la renta vitalicia si hay una beneficiaria de pensión se paga beneficiarios de pensión si ya no hay beneficiario se acaba el beneficio y la última modalidad y es la renta vitalicia con retiro programado ya que esta es es una modalidad en la cual los dos beneficios van al mismo tiempo entonces el monto mínimo para contratar una renta vitalicia es financiar una pensión igual a la pensión básica solidaria entonces tú podrías por ejemplo podrías financiar una pensión al valor de la pensión básica solidaria y el resto dejarlo en la AFP esto es como en la idea de a lo mejor no casarte con una opción única ¿cierto? y diversificar un poquito las opciones de tu de tu pensión ¿mónica? termino con esto yo ¿cierto? sí ya yo les comenté que dentro del trámite de pensión ¿cierto? tú lo inicias en la AFP la AFP te emite el certificado de saldo después de este certificado de saldo tú haces la solicitud de ofertas ¿ya? porque tú quieres saber cuánto te ofrecen las AFP si es que puedo retirar excedente cuánto te ofrecen las compañías de seguro la forma de que se comparte esta información y que tú recibas un consolidado de ofertas es esto es el SCOMP es una sigla que significa sistema de consulta y oferta de montos de tensión ¿ya? SCOMP es una empresa ¿ya? y lo que hace es interconectar a las AFP con las compañías de seguro consolidar todo y enviarte ¿no? la próxima por favor entonces ¿cuáles son las funciones de los SCOMP? recibir y transmitir las solicitudes de montos de pensión recibir y transmitir las ofertas de renta vitalicia de retiro programado informarle al afiliado los montos mensuales de pensión que podría obtener y efectuar los romates que soliciten los consultantes el SCOMP no tiene costo ¿ya? que vi una pregunta ahí en el chat justo no tiene costo pasar por el SCOMP ¿ya? el trámite de pensión es un trámite gratuito eso se me olvidó comentarlo pero no les quiero adelantar porque Mónica les va les va a contar los costos que tendría de hacerlo con un asesor previsional ¿ya? pero si ustedes se acercan directamente a la FP esto no tiene costo la próxima Mónica dale un por por este es un este es un esquema ¿ya? de cuál es el camino que hace el trámite de pensión y cómo opera el SCOMP ustedes inician el trámite de pensión en la parte superior izquierda la FP les entrega a ustedes el certificado de saldo ¿ya? esa es la primera parte después de hacer la solicitud de pensión después de eso si ustedes lo deciden ¿cierto? y quieren pasar por las ofertas de pensión y ver si quieren si pueden retirar un excedente libre de disposición la FP envía el certificado electrónico de saldo los montos de retiro programado y su proyección al SCOMP el SCOMP también se alimenta de las de las compañías de seguro entonces ellos procesan toda esta información en la parte ahí donde están los computadores y devuelven esta información al afiliado a ustedes esto les va a llegar por carta certificada y en ese documento está toda la información a la cual ustedes podrían acceder entonces con esta información en la mano ustedes podrían aceptar una oferta que esté en el SCOMP podrían aceptar una oferta externa o desistirse a través del trámite de pensión la diferencia entre las entre las compañías de seguro cierto Mónica lo va a detallar pero las las compañías de seguro ofertan distintos montos dependiendo no sé de qué depende pero debe ser de la capacidad de pago que tengan ellas las AFP por otro lado por ley tienen que calcular todas las pensiones de la misma forma por lo tanto el monto el monto tendría que ser para todas las AFP el mismo lo único que podría cambiar es la comisión en ese caso la comisión podría ser un factor diferenciador del monto hay AFPs que cobran más comisión hay que cobran menos comisión y eso va a incidir en el monto entonces una vez que ustedes toman la decisión finalizan el trámite del SCOM y después al tiempo ya están pensionados bueno con esta lámina yo me despido espero que les haya quedado un poquito claro si tienen dudas yo sé que siempre quedan dudas con estos temas sobre todo cuando se ven por primera vez acérquense a la superintendencia háganos consultas nosotros estamos ahí lunes, miércoles y viernes es importante tener toda la información sobre la mesa para tomar una decisión tan importante así que yo les recomendaría que si van a tomar la decisión pronto no lo dejen a la ligera no lo dejen a última hora lean, infórmense vayan a consultar con nosotros para que tomen una buena decisión ya una decisión informada y una decisión económica que sea la mejor para ustedes así que muchas gracias por su por su atención no tuve retroalimentación auditiva pero por sus caras ahí los miro me dan una retroalimentación visual ahora los dejo con Mónica que va a continuar la presentación y con mi otra colega Teresa que está a través de estar respondiendo con nosotros Teresa un gusto muchas gracias Omar te agradecemos la presentación quienes vayan teniendo dudas lo pueden ir escribiendo en el chat ahí mismo se va a dar las respuestas a ella y queremos también dar la palabra antes de Mónica a nuestro director don Gerardo Casas que lo tenemos ahí y que también quiere dar unas breves palabras a ustedes que están participando de esta capacitación Gerardo deseo la palabra correcto muchas gracias buenos días en primer término agradecer a la serenidad del trabajo por esta esta exposición la verdad bastante interesante nosotros teníamos estábamos muy dudosos del éxito que podíamos tener en esta materia porque deben recordar que nuestra población objetivo de trabajo son los emprendedores y microempresarios de la comuna entonces hasta qué punto podían estar interesados en sistemas de pensiones y la verdad que estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido ya muy interesante la exposición que acaban de hacer y agradecido de ello muy claro no me había preocupado en lo personal estoy cercano ya a mi edad de poder jubilar entonces no me había preocupado el tema pero sí fue muy muy alimentador ya muy contento por ahí un par de consultas la hice a través del chat y atento digamos a lo que continúa reitero las gracias digamos a ustedes y también por supuesto a los participantes ya que en este momento indica que somos 90 que estamos en la sala un número bastante satisfactorio muchas gracias muchas gracias director y damos la palabra a Mónica Villalobos para que en nuestra segunda parte final nos pueda hacer su presentación muchas gracias Mónica no gracias a ustedes por esta oportunidad vamos a seguir para poder pasar en la etapa que nos dejó Omar que era el SCOM están viendo cierto si se ve perfectamente ya acá en la pantalla están viendo lo que es la solicitud de oferta este es el documento que viene posterior al certificado de saldo cuando yo continúo con el trámite para que efectivamente poder recibir el SCOM si no hago la solicitud de oferta no se va a generar el SCOM ya y acá lo más importante dentro de todo lo que el trámite en sí mismo es tener cuidado con la lectura a los documentos y con la información que está detallada o que yo misma a veces entrego a la administradora ya o que la administradora pueda tener por lo general a veces con el pasar del tiempo nosotros nos vamos modificando los teléfonos de contacto las direcciones si nos cambiamos de casa ya por lo tanto la primera parte del documento que está destacada señala ya el tipo de pensión la FP ya un número de solicitud que también es importante y los datos personales también están los datos del participante ya en este caso que acá está la FP la compañía de seguros y el asesor es bien importante porque nos hemos encontrado que a veces el afiliado dice pero si yo hice todo solo le están pagando a un tercero entonces uno lo que va a hacer dentro de la revisión efectivamente es ver qué antecedente fue detallado acá porque si yo lo hago solito como afiliado marco la FP ya si lo hice a través de un agente de la compañía voy a marcar la opción compañía y si es un asesor va a marcar la opción asesor ya tómense el tiempo yo sé que muchas veces este trámite uno lo pone nervioso ansioso a veces también la persona que me atiende me está me está apurando o ya esto es como para tomarse un tiempo por eso que nosotros siempre invitamos que las personas ante la duda o antes de iniciar el trámite toda esta información se pueden bajar está en los anexos de la superintendencia como documento yo los puedo revisar los puedo ver puedo ir a la oficina los podemos nosotros los podemos entregar en blanco para que ustedes los vean y poder ir con algo mucho más prefabricado con más tiempo luego como esta es la solicitud de oferta aquí va a ir emplasmado todo lo que yo les voy a pedir que se genere en el SCOM ya yo voy a optar acá por las modalidades en este caso retiro programado AFP rentas vitalicias si yo opto por rentas vitalicias puedo colocar la temporal la y me puedo puedo marcar todo si yo quiero ya si quiero solamente conocer la temporal con rentas vitalicias marco solo esa opción es importante que en el caso de la temporal ya yo tengo que definir el el estas opciones que está acá ya es como para determinar la cantidad de tiempo ya de los meses garantizados que yo voy a tener en el caso de una renta vitalicia temporal el el documento en sí contiene como bien les dije el detalle de lo que yo quiero ver reflejado en mi SCOM en la renta vitalicia inmediata cuando yo opto por una renta vitalicia inmediata que la puedo pedir para yo ver la diferencia por ejemplo si yo me voy a una renta vitalicia inmediata me va a significar que opté por esta modalidad se lo informo a la FP y la FP me pasa mis fondos hacia la compañía y la compañía es la que comienza a pagar mi pensión de forma inmediata como lo dice la palabra ya y podría yo ver después en el SCOM la diferencia que se genera entre una en la renta temporal con renta vitalicia y una inmediata o puedo compararla inmediata con lo que me está ofertando mi AFB ya como bien les vuelvo a reiterar muy importante los datos ya los periodos garantizados acá los periodos garantizados tiene que ver es que este como para que para que quede claro que es un periodo garantizado es cuando yo opto por una renta vitalicia y la compañía me dice o me oferta mira si tú optas por una renta vitalicia con periodos garantizados yo durante el periodo que se determine que tú determines yo te aseguro que por ejemplo si tengo 20 años garantizados en el momento en que yo pueda fallecer como titular como afiliado o sea como pensionado si yo fallezco por ejemplo dentro de estos 20 años garantizados y fallezco al número 12 me van a quedar 8 para completar estos 20 años y dentro de ese plazo de los 8 años los que aquellos que estaban declarados beneficiarios van a recibir el 100% del monto de mi pensión a los beneficiarios o sea si había solo cónyuge percibe por esa cantidad de tiempo el mismo monto de pensión que tenía el afiliado y una vez finalizado los 8 años que quedaba como plazo empieza esa persona a recibir la pensión de sobrevivencia como cónyuge pero si existe cónyuge y por ejemplo dos hijos más esta pensión en estos 8 años que quedan se va a dividir por la cantidad de beneficiarios o sea en tres partes ¿ya? eso es lo que tiene que ver con los periodos garantizados que lo vamos a ver un poquito más adelante con la otra parte en el en esta misma opción yo puedo plantear también si quiero o no quiero saber quiero que me detallen si tengo derecho o no al excedente de disposición que lo comentó anteriormente Omar este es el SCOM ¿ya? tiene un código ¿ya? perdón tiene un código ¿ya? que es un número cuando yo puedo reclamar al SCOM yo puedo reclamarlo con ese número ¿ya? y nuevamente tenemos que revisar los datos ¿ya? son muy importantes los datos y somos bajaderos a veces en reiterarlo porque sucede sucede bastante no sucede mucho pero sucede ¿ya? tiene datos importantes como la fecha de la emisión y la fecha del vencimiento el certificado de saldo tiene una fecha de vencimiento por ejemplo vamos a suponer que estamos pidiendo un certificado de saldo y el certificado de saldo me dice que yo como Mónica puedo pensionar puedo hacer el trámite de la aceptación de la modalidad hasta el 2 de agosto dentro de este periodo que me colocamos un vencimiento el certificado de saldo yo puedo pedir hasta 3 SCOM ¿ya? entonces reviso este vamos a suponer que este es el primer reviso los datos el saldo destinado a la pensión me lo valoriza en UFs y en pesos ¿ya? luego me proyecta me informa no solo lo que me está ofreciendo mi AFP sino como está el resto de las administradoras que en el fondo se manejan en los mismos UFs las pasa pesos para que ustedes vean pero la diferencia es la comisión ¿ya? acá las comisiones son las que varían siempre por lo general siempre hay una que no cobra ¿ya? y la variación que puede tener una AFP dentro de un año ¿ya? acá yo puedo ver la proyección como un retiro programado se me proyecta en un periodo determinado de tiempo que tiende a la baja ¿ya? este es una proyección que no varía no ha variado en el tiempo funciona de esta forma se ve proyectada de esta forma en este caso la persona que hizo trámite de pensión no puede optar al excedente libre de disposición mediante la consulta que hizo en la solicitud de oferta por lo tanto aquí en el texto que está aquí abajo viene si puede o no puede ¿ya? acá tenemos el ejemplo de una persona que optó por una renta temporal con renta vitaliza diferida y hace 60 meses con periodo diferido ¿ya? y nosotros dejamos este cuadrito de ejemplo para ejemplificar es cómo se ustedes van a poder visibilizar de alguna forma esta esta información que emana de todas las compañías obviamente para no colocar los nombres de las compañías colocamos letras ¿ya? desde la que oferta una cantidad de UF más alta a la que oferta menos monto y en este caso hay una diferencia que si nosotros sacamos la cuenta 20 años entre lo que oferta la compañía A y la oferta la compañía F son de 2 millones 39 mil pesos APP por eso es importante y eso es lo que hoy día se está dando porque antes el SCOM no mostraba en pesos la cantidad de UF es para un lenguaje mucho más cercano y más comprensivo para aquellos que efectivamente no manejan la parte de cambiar transformar UF en pesos etc todo esto nosotros por lo general en la oficina tratamos de ayudarlos a comprender a aquellos que tengan dificultad en su comprensión porque a veces llega el documento y no saben qué hacer con tanta información no saben cómo leerlo porque no está cercana a la lectura en este caso que esta persona la señora Lucía que aparece acá tiene 4 meses diferidos ya son 204 meses garantizados se queda con la con la compañía B y por qué se queda con la compañía B si la compañía A es la que mejor ha estado ofertando porque efectivamente que le estaba dando 1931 en la compañía B porque ella utilizó la oferta externa o sea ella fue seguramente tenía preconcebido una compañía que ya le habían indicado que era que era buena que era mejor fue directamente a la compañía les dijo quiero quedarme con ustedes seguramente y ellos mejoraron la oferta y se lo dejaron en 19,42 UF por lo tanto ella cierra este este contrato con la compañía número B mejorando lo que el Scott mismo decía el Scott le ofertaba 19,31 esa compañía pero ella fue directamente a la compañía que le interesaba quedarse y le mejoró a 19,42 UF ya es importante volver a recalcar dentro de todo este trámite que yo tengo sumamente claro que no es una lectura fácil no es llegar y leerlo y tomar la decisión inmediatamente pero la información está la información está nosotros estamos abiertos a apoyarlos en todo su incluso en todo el trámite hemos tenido usuarios en los cuales nosotros desde saber cuánta plata tienen revisar sus cotizaciones están al día desde ahí partimos como algunos usuarios en la orientación en la compañía para que efectivamente tomen una buena decisión respecto a los asesores previsionales que son parte importante para algunas personas que siempre están con la duda si lo tomo o no lo tomo a veces me parece mucho más fácil el trámite efectivamente antes que todo el trámite se puede hacer a costo cero ya en el caso que alguien lo requiera se puede hacer con costo cero con la ayuda obviamente de de la superintendencia en conjunto con la la FP ahí lo podemos ir manejando el trámite el monto máximo que puede cobrar un asesor previsional hoy día a contar del primero de julio de este año es de 1,5% ya con un tope de un 60 UF que vienen siendo 1.783.850 33 pesos la UF del día de ayer ese es el tope que cobra un asesor previsional los asesores previsionales forman parte importante dentro del trámite cuando yo le doy el mandato acá es importante que va a haber un documento que yo autorizo para ya por lo tanto en este vínculo que se forma en esta firma que establezco dentro de un poder mandato es importante también que a pesar que él va a hacer el trámite la comunicación que yo tengo que establecer con el asesor tiene que ser continua ya porque que pasa que no hemos topado con que las personas les pasan el mandato y luego solo le avisan el asesor la fecha de pago de pensión pero no participaron de todo el proceso no les fueron informados ya de todo lo que se hizo ya entonces es importante que el asesor previsional tiene que tener una comunicación con el afiliado que se está pensionando porque cuando ustedes firman un documento y después lo quieren decir esto yo lo firmé porque él me dijo me dijo pero no lo entendí y participé y la firma lamentablemente la firma no solamente para los trámites de pensión cualquier firma que yo establezca en un documento para poder corroborar todo lo que hubiese haber ocurrido dentro de ese trámite investigar y todo eso es bien bien desgastante van a pasar muchos malos ratos ya para lo cual nosotros en la página de la superintendencia ya tenemos asesores previsionales que están en un listado y ustedes los pueden buscar los asesores previsionales que fiscaliza la superintendencia ya que están bajo el alero de este resguardo tienen un código ya este código aparece en la página si uno ingresa a esta página busca el nombre le va a aparecer el nombre el root y el código del asesor que seguramente se acercó a ustedes o que a muchos los pueden estar llamando ya es importante también saber que si ustedes no quieren recibir llamados se acerquen a la FP y le informen que no quieren que tanto asesores como agentes de compañía los llamen a sus números telefónicos ya eso ustedes pueden pedir esa que esa situación no continúe ya porque yo sé que ahí genera molestia algo más que yo les quería comentar respecto de lo que se estaba hablando hacia atrás es que el que incluso Omar en algún momento me preguntó si yo estaba de acuerdo pero tenía el micrófono apagado así que no lo podía no podía comentar porque Omar estableció que la cuota mortuera era de 8 UF no es un poquito más son 15 UF eso es para que para que quede como complemento de lo que informó nos han generado cambios todavía respecto a la cantidad de UF que son 15 UF el momento de fallecer y también comentarles que como información en general quizás muchos de ustedes no están pensionados obviamente todavía pero para aquellos familiares que estén pensionados a contar de julio a pesar que tenemos hoy día una tasa de 3,66 para las personas que van a ingresar a trámite de pensión entre julio y septiembre es de 3,66 para los recálculos de pensión desde el mismo periodo va a ser de 4,32 o sea todas las personas que ya están pensionadas y que les toque recalcular su pensión se va a hacer con el 4,32 por lo tanto son distintas y van seguramente van orientadas en algo totalmente distinto espero que las dudas que puedan tener las estén haciendo por el chat espero que si hay alguna que no se haya podido dar con respuesta inmediata yo voy a pedirle a la Tere Cortés que deje mi correo electrónico para que ustedes puedan en la eventualidad que tengan alguna duda posterior me puedan escribir yo no tengo ningún problema en contestar y nada más que agradecerles la oportunidad de poder estar con ustedes el día de hoy darle las gracias a Marcela a Priscila a Gladys a Don Gerardo por esta oportunidad y que esto lo sigamos haciendo ya tenemos dos charlas más que nos quedan pero lo que es tema previsional hay que seguirlo entregando como educación en realidad como un método educativo ya para poder efectivamente ir viendo todos los futuros cambios que puedan venir ya a mejorar el sistema pero hoy día por lo menos lo que se está entregando es lo que se ha venido perfeccionando desde hacia atrás hasta el día de hoy y que tiene una mirada para mejorar más adelante Muchas gracias Violet y Mónica queremos agradecer la presentación ahí han ido dando respuesta a las consultas que ustedes han formulado y bueno agradecer nuevamente a la superintendencia a la dirección del trabajo a la Ceremi a Violeta a Gladys a Mónica Omar Cristian todos los que hayan estado colaborando a nuestro director también y el nombre del municipio les queremos agradecer que hayan podido estar acá y los dejamos invitados para el próximo jueves a esta misma hora a las 10 de la mañana exacto para una nueva charla beneficio bono por hijo ahí seguramente en el chat van a colocar la información si no les pedimos que la busquen en nuestras redes sociales de fomento productivo línea del mar y les pedimos por último que prendan las cámaras para poder sacar unas fotos para dejar registro de nuestra charla así que les pedimos sé que hay cuatro pantallas así que ahí Priscila nos va a ayudar para poder decirnos cuándo saca las fotografías y cuándo nos podemos desconectar les agradecemos que se puedan quedar un minutito más para esto Priscila aquí estoy bien preparada para que enciendan sus cámaras muchas gracias a quienes lo han estado haciendo estamos en cuatro pantallas como dice Ángela voy a contar hasta tres y usted sonríe porque no sabe en cuál de las cuatro pantallas está ¿te parece? así que ahí vamos primera foto vamos a sacar este mensaje que salió un segundo para que nos salga la foto ahí sí sonría un, dos, tres ya ahí voy a la segunda pantalla pongan sus caras de sonrisa tapas ¡Gracias!